Al compositor de este tema, primero beso de amor, un aplauso para don Emilio Marcos, este es su tema, Dimicia. Yo no sé, pensando en quién habrá escrito las letras de esa canción. ¿Le pregunto? No, mejor no, no, no. Debe ser la señora Delfa, ¿dónde está la señora Delfa? Por ella debe ser, sí, sí. No quiero problemas el día de hoy. ¡Vamos! Fue mi primer beso de amor, eso no lo puedo negar, cuántas veces te lo puedo confirmar. Fue mi primer beso de amor, eso no lo puedo negar, nunca jamás te olvidaré. Si te fallas, eres lo que yo más quiero, te amaré por siempre en mi vida y seremos muy felices. Mariluera Gregorio Torres, barrio de la salud, purita elegancia, honor. Fue mi primer beso de amor, eso no lo puedo negar, cuántas veces te lo puedo confirmar. Fue mi primer beso de amor, eso no lo puedo negar, nunca jamás te olvidaré. Eres lo que yo más quiero, eres lo que yo más quiero, te amaré por siempre en mi vida y seremos muy felices. Te amaré por siempre en mi vida y seremos muy felices. Te amaré por siempre, mi amor, para todos aquellos enamorados que viven el amor y la alegría de vivir o no. Tu guía Perú es otra cosa, amigos del Perú. No quisiera yo, tu corazóncito que sufra más, tampoco que llores por mí. No quisiera yo, tu corazóncito que sufra más, cuando yo me vaya lejos. No quisiera yo, tu corazóncito que sufra más, cuando yo me vaya lejos. ¡Vamos! Amigos del Perú, sentimientos, sentimientos, y comía Katsumi Torres. ¡Esa muertecita, maricita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Muyo! ¡Salud, salud, pero virtual!